Hola, muy buenos días, Silvia, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Silvia, cuéntanos, ¿cómo se siente ser condecorada por este logro? Me siento feliz y orgullosa de que todo el trabajo que llevamos realizando durante tanto tiempo haya dado frutos y espero poder continuar así y motivar a los otros estudiantes a que también luchen por sus sueños y puedan cumplir el puntaje que esperan en la prueba. Bueno, ¿cómo se prepara Silvia para poder alcanzar este logro que hoy tiene? Pues, mi preparación fue además de la dada por el colegio, yo realicé un pre-ICFES y desde que estoy en noveno llevo realizando la prueba de estado, pero la pre-saber, como un método de preparación. Y pues he estudiado bastante, yo hablo inglés y francés certificado, por eso el inglés fue de mis mayores pruebas, obtuve 100 en el ICFES, y matemáticas, que yo estando en octavo hice un curso de precálculo en la universidad y siempre me puse a responder los libros de Álgebra de Valdor, como un método de estudio. Una rutina de llego y estudio tantas horas al día no funcionó para mí, pero puede funcionar para las otras personas, así que les motivo a que estudien y trabajen, y estudien en especial eso que les cuesta, así en la prueba les vaya bien, y leer bastante.